A continuación explicaremos cómo visualizar los nudos biológicos que se registren en el sistema Usaremos de ejemplo el usuario de rescate Iniciaremos Nos ubicaremos en reporte diario Inpezamos a reporte diario Y como se puede ver no existe ningún reporte Vamos a simplemente a escribir el nombre del biológico que estamos buscando Por ejemplo en este momento yo voy a querer inventar de forma ejemplar El biológico llamado COVIDX123 No existe Entonces esto lo hace ya a partir del sistema La encargada es la coordinadora de inmunización Y yo aquí por otro medio voy a realizar el registro del nuevo biológico Por ejemplo le voy a inventar un código 12345678 Esto no se va a visualizar en su pantalla de ustedes Porque estoy haciéndolo de manera sistemática Vamos a llamarlo COVIDX123 Y voy a decir que la proporción es de 1 Voy a colocar unidad y su categoría que es vacunas COVID Y voy a agregar En este momento yo acabo de agregar un nuevo biológico Con el código del 1 al 8 Entonces simplemente nosotros cerramos sesión Volvemos a entrar Nos ubicamos el reporte diario Nos acomodamos con el zoom Y vamos a escribir COVIDX123 Como podrán visualizar automáticamente el sistema ya encontró el biológico Es solamente ejemplar Ahora la otra forma de buscar el nuevo biológico es Presionamos espacio Y siempre se va a ubicar en el último de la columna Aparecerá con el nombre que yo lo he inventado Esto es solamente un demo Automáticamente pasaré a borrarlo del sistema Entonces pasaremos a borrar Ya lo acabo de borrar Y si actualizamos la página simplemente Y lo volvemos a buscar Ya no aparecerá este nombre De esta manera ustedes visualizarán los nuevos biológicos que aparecen Cabe resaltar que si un biológico es agregado Pasado las 24 horas Este biológico es imposible de eliminar Esto es Este parámetro se ha colocado pensando en que La insertación o el agregar un nuevo biológico al stop De todas las risas Es una medida muy seria Y eso sería todo de como visualizar un nuevo biológico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!